poder estar aquí en la firma de este antecedente que ya ha sido efectuado en alguna oportunidad y que se vuelve a repetir, sobre todo porque el manual de misiones y funciones surge de una necesidad sentida y real de las y los trabajadores de la educación, del sector de servicio de apoyo, que son quienes sostienen las cuestiones de las escuelas y de los alumnos y sobre todo la cotidianeidad de la escuela y comparten el hacer y el decir de toda la comunidad educativa. Se viene trabajando hace mucho tiempo con el manual de misiones y funciones, se viene tratando de mejorarlo cada vez más y este nuevo paso, sin lugar a dudas, es muy importante para todos y todas los actores que estamos dentro de los sindicatos y el gobierno y por supuesto que más que agradecidos y vamos a tener en las puertas de nuestro sindicato y todo nuestro personal y nuestros dirigentes y militantes a disposición para que esto siga para adelante. ¿Cuál es la relevancia que tiene este proceso? Primero que es un proceso totalmente participativo en donde nos hemos dado la tarea de construir consensos entre las autoridades, los funcionarios del Ministerio de Educación y Derechos Humanos acompañados por la función pública y las representaciones gremiales, las bases del concurso, el cronograma de actividades, los cargos a concursar en estos concursos internos, es el resultado de la búsqueda de consenso y de llegar a los acuerdos necesarios para que esto pueda empezar a concretarse en los tiempos en que se va a concretar. Otro aspecto de relevancia a destacar es que los trabajadores y trabajadoras son las que van a asumir después de este concurso interno tareas de gestión hacia el interior del sistema educativo y en el funcionamiento del sistema educativo. El modo en que se accede a este derecho, a esta jerarquización, tiene que ver con el crecimiento personal, tiene que ver con una justa evaluación de los avances que cada uno haya podido lograr en su formación. Otra cuestión muy importante de la jerarquización del personal de servicio de apoyo tiene que ver con cómo mejoramos la calidad del servicio educativo en todo su sentido. No solo lo que ocurre dentro del aula, también lo que ocurre fuera del aula. Venimos creando nuevos edificios, inaugurando nuevos edificios en forma permanente. Esto significa incorporación de personal. Ustedes habrán notado que uno de los lugares del Estado donde ha crecido mucho el personal ha sido el personal del servicio de apoyo de las escuelas en el contexto de post-pandemia.